17 de octubre, día de la lealtad, día del militante y nosotros agregamos siempre día de la justicia social, creo que hace 73 años, el 17 de octubre de 1945 los trabajadores firmaron con esa tinta indeleble la lealtad y el nacimiento del partido justicialista, el certificado de nacimiento del partido justicialista así que yo creo que el pueblo trabajador ejerció sus derechos y defendió al general Perón que lo traían de la isla Martín García, así que los trabajadores estamos orgullosos de haber sido en ese momento protagonistas exclusivos y continuamos después de los años porque no solamente fue aquel 17 de octubre de 1945 sino después hemos tomado la aposta muchísimos trabajadores, muchísimos peronistas que hemos enfrentado a distintos regímenes, incluso al antiperonismo acá, muchísimas, por décadas cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner eran rubios altos de ojos celestes para muchos, nosotros los enfrentamos desde el partido FED, UATRE, desde las 62 organizaciones peronistas, estuvimos parados siempre en el lugar donde tuvimos que estar, por eso creo que tenemos un valor agregado y seguimos, ¿no es cierto? por supuesto desde el partido FED, desde el partido FED, Cambiemos, desde las 62 organizaciones haciendo la misma tarea, debemos hacer una mención especial por supuesto a nuestro intendente, Nicolás Ducoté, que aplica la justicia social en Pilar, creo que es uno de los gobiernos más peronistas de las últimas décadas que da satisfacciones al pueblo, ¿no? Realmente nosotros, todo lo que le hemos pedido nunca le hemos pedido para nosotros sino para la gente, ha dado respuesta favorable así que por eso decimos lo cierto que es uno de los gobiernos más peronistas de las últimas décadas. Agradecidos a nuestro intendente Nicolás Ducoté por supuesto, ¿no? Y creo que cuando comienzan los hechos se terminan las palabras así que realmente, ¿no es cierto? Hoy estamos orgullosos y agradecemos a ustedes que nos dejen expresar, ¿no es cierto? Nuestra opinión, que sigue siendo la misma hace muchísimas décadas, ¿no es cierto? El peronismo nuestro está intacto. Siendo parte de las 62 organizaciones, van a tener un acto en rato nomás seguramente Capital Federal. Sí, sí, 10 y media de la mañana, ya nos estamos yendo para la 62 nacional, ¿no? En la calle Independencia, donde nuestro secretario general de UATRE y las 62 organizaciones nacionales van a dar el mensaje por el líder de la lealtad, ¿no? Realmente estamos orgullosos los trabajadores. Representantes del Partido FED dentro de la pata peronista de Cambiemos, ¿no? Sí, yo nunca lo llamé la pata peronista, ¿no? Porque no es la pata peronista. El Partido FED es el peronismo en Cambiemos. Hay muchos peronistas en Pilar, ¿no es cierto? Creo que el peronismo de Pilar está intacto. Nosotros, vuelvo a repetir, estuvimos siempre en el lugar que tuvimos que estar, enfrentamos lo que tuvimos que enfrentar, también nos persiguieron políticamente, pusimos las espaldas y vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Yo creo que la felicidad del pueblo es nuestro objetivo, sigue siendo el objetivo de aquellos compañeros, nuestros ancestros que metieron las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Queremos que el pueblo esté bien, que es lo más importante. ¿Cómo es el peronismo fuera de Cambiemos actualmente? Sí, yo creo que el peronismo siempre fue el Partido Justicialista. El Partido Justicialista hoy está usurpado, ¿no es cierto? Por gente que no solo no son peronistas, sino que son antiperonistas. Lo han demostrado, ¿no? Cuando tuvieron en la gestión que lejos de hacer actos de justicia social, hacían actos de injusticia social. Por eso hablo ahora, ¿no es cierto? Que más allá de que el intendente Nicolás Ducoté no sea peronista, está siendo el mejor gobierno de las últimas décadas, el mejor gobierno peronista. Sin ser peronista, porque aplica actos de justicia social. Y hace dos años y pico que está. Imaginémonos, ¿no es cierto? De un par de años más. Así que está cambiando a Pilar y nosotros estamos orgullosos de acompañarlo aparte, ¿no? Creo que es un gran hombre, muy inteligente y que está para mucho más. Hablaste de unos años más. Próximamente hay una reunión en el Club Esportivo. Sí, está madurando la reunión en el Club Esportivo, si Dios quiere, ¿no? Está convocada para el día 26. Estamos tratando con los compañeros. Muy bien. Hablá de, como decía la otra vez, la reelección de Nicolás Ducoté. No, no, por supuesto. Nosotros queremos, hablamos siempre, ¿no?, de NICO 2019. Muchos compañeros, es el pensamiento de los trabajadores, ¿no es cierto?, que hablamos nosotros no solamente de UATRE acá, de los trabajadores rurales, sino también de muchas organizaciones gremiales que de repente a nivel provincial, a nivel nacional, ellos están con otro partido político, ¿no? Le dan un besito a Masa, le dan un besito a Cristina, un piquito, ¿no es cierto?, al señor senador de la Patagonia, no lo quiero ni nombrar, pero que acá en Pilar están con NICO Ducoté. Así que creo que es otro hecho, ¿no? Otro hecho histórico que convoca a un intendente a distintas organizaciones gremiales que a nivel nacional y provincial están paradas en otro palo político. Y hoy acá acompañan a Cambiemos, a Nicolás, no a Cambiemos, a Nicolás Ducoté. Nosotros, por supuesto, acompañamos a Nicolás Ducoté y a Cambiemos, porque somos FEN Cambiemos, ¿no? Así que estamos orgullosos también de eso.